De los ángeles salió como lo tenía planeado Tu destino lo llevaba a aquella ciudad infernal Capital de Sinaloa, al mérito Culiacán Un negro presentimiento que le hacía vibrar el alma Que en aquellas vacaciones algo malo pasaría Que duelerá de los hombres Que nunca retrocedía Y pasaron unos días, la federal ya lo traía Y como no tenían pruebas y no podían atrasarlo Y planearon una trampa Para poder traicionarlo Y con un mal pensamiento Lo pararon de repente Le quitan la camioneta Y todas sus pertenencias Y lo llevan al recinto En donde se habla de cuentas Y ahí va un saludo muy especial Hasta la capilla de Jesús Valverde En el chico Culiacán, sí señor Después de tantos cariños Pensaron que estaba muerto Lo llevaron a tirarlo Ya para qué lo querían Pero nunca se fijaron El corazón de la tía Alguien recogió su cuerpo Y se lo llevó a curar Ya sea al pasar de la tía